La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Vamos a empezar a consumir unos nutrientes, unos nutrientes que te van a servir muchísimo, unos nutrientes 2000 life Y a partir de hoy yo sé que en dos meses, mes y medio o tres meses vas a estar muy bien Lo único que tienes que hacer es tomárselos juiciosita, muy juiciosita Inicios con poquitas dosis, 2000 plus, power maker Y vas aumentando gradualmente hasta que estés tomando una buena cantidad de toros Yo sé que se va a poner muy bien, confiando en Dios y en los nutrientes se va a poner muy bien Baja los pies Y ahí en otro Como podemos ver la enseñadora ahora Se encuentra en silla de ruedas, no puede caminar Tiene una osteoporosis Vamos a ayudar con todos los nutrientes Empezarlos a tomar Y eso es que muy pronto va a estar muy bien Yo de Carlitos me gustaría que abriéramos una bolsita de mi plus Y le íbamos a probar de los mi plus Bueno Ahorita una cucharadita Mi plus, poquitos Para que los saboreen Delicioso De eso De eso Y a poquito Saboreando Con mi plus Nutrientes que lo pueden tomar desde los niños Recién nacidos Hasta las personas Bien adultas ¿Qué tal? ¿Está delicioso? Sí, está bueno Ah, bueno Más cantidad A medida que tu cuerpo se va recuperando Tomas cada día más Démosle otro poquito Llegamos con el mi plus Pronto le haremos todo el maíz A medida que el cuerpo va adquiriendo herramientas Va empezando a asimilar En mayor cantidad los otros nutrientes Le daremos a lo de beta Fiber plus Para ayudarle a remineralizar esos huesos Ya que el Fiber plus tiene vitamina D Y esta vitamina D Lleva a fijar más El cálcio y los póstores Y ya que se le van a gustar muchísimo ¿Qué tal le pareció el mi plus? ¿Rico? Rico Ah, bueno La señora ahora Está inmovilizada Totalmente Salta de fuerza en sus bracitos En las piernas No se puede parar de la silla Se cuesta mucho trabajo Con el cliente poco a poco Van a Van a empezar a A llevarle para que El cuerpo tenga herramientas Bien solito Puede hacer esa labor Y la vamos a grabar Cada ocho o quince días Señora ahora Cada día queremos verla mejor Hasta que se pueda parar de esa silla Y pueda caminar ¿Cuánto pesa la señora ahora en su momento? El médico no se ha dicho, Carlos Pesa treinta y ocho kilos ¿Treinta y ocho kilos? Sí Y vamos a Vamos a que cuando yo esté caminando Tenga un buen Mejor masa muscular Y tenga más peso Ajá La pongo más Que se va resbalando Ella que del martes para acá Ya ha estado De mejor sembrante Sí, se ha recuperado Se ha recuperado un poquito Del martes Antes no comía No comía Sino mero líquido Mero líquido Y del martes para acá Ya ha cesado hasta Comestible ¿Cuánto hace que le está dando Los mil plus? El mil plus Hace ocho días ¿Cuánto hace que le está dando El mil plus? No 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 ¿Qué está tomando ahí, señora Aura? Limonada. ¿Limonada? Y me contaron que se te ha acabado el Omiclur. Más tarde llega el Omiclur para que lo pueda tomar con la guapanelita. El hueso ilíaco, una radiografía al hueso ilíaco con sus respectivas fracturas. Aquí observamos una y otra. El fémur, sin condiciones, la región sacra y la otra casa del fémur. Si encontramos una radiografía de la columna, se observa también deterioro debido a la osteoporosis. Predicción de la masa, José. ¿Han pasado 15 días? Sí, 15 días. ¿Y la señora Aura sigue tomándose sus productos, los nutrientes de Omilay, y encomendándose al niño Jesús para estar en estos 15 días? ¿Cómo se ha sentido? Sí. Me siento más bien porque puedo caminar y por lo menos puedo andar más fácil. ¿Y tal médico? Pues sí, me parece que el martes. Ah, el martes pues les voy a acompañar también para hacerles una filmación y seguir muy de cerca esta evolución de la recuperación. Ah, sí. Ah, bueno, se los tomo hoy en la mañana. Sí, señor. Bueno, ahora por la tarde que se vuelvan a preparar y se los vuelve a tomar. Ah, sí. Bueno, le agradezco muchísimo. Bueno. Hasta luego. Hasta luego, pues. ¿Qué tiempo lleva tomándose los nutrientes? 15 días. ¿Y cómo se ha sentido? Pues me he sentido mejor porque puedo ya mover más los pies, me mueven tanto. ¿Y la caderita todavía se duele o ya menos? Me duele más poquito. Ah, bueno. Sí. Pues me alegra muchísimo que estés tomando los nutrientes y vamos a esperar la próxima cita al médico para que nos esté mostrando la evolución. Muchas gracias y nos vemos mañana o dentro de tres días. Hasta luego. Hasta luego, pues. ¿Cuánto puede ver? Sí, tiene vitamina liposolubre. Sí, tiene vitamina liposolubre. Sí, tiene vitamina liposolubre, ¿sabes, no? No, debo dejarlo criticar, ¿no? Dos cucharadas de pobo, hermano. ¿Dos? Dos cucharadas de pobo. Dos cucharadas. ¿Cuánto puede ver? Dos cucharadas de pobo, hermano. Dos cucharadas de pobo. Dos cucharadas. Dos cucharadas nous-p Datenoglomer. Y aquí aidences. Sí. Es una cutera de Cier Plus. Este nunca ha tomado de ella, ¿cierto? No. Es buenísimo. Ya ha tomado mucho Power, mucho Mi Plus. Ahora vamos a potenciar la fórmula con Payer Plus. Esto es uno de los más importantes. ¿No se hizo raro con los niños que no me han dado? ¿Así? ¿Qué destina cutera? Ya se está teniendo. Veamos ya casi un mes tomando los productos. Cuéntenme si se ha notado que el nutriente le ha... Primero no podía mover el pie, ahora se puede mover el pie. Ya tiene más movilidad en las piernas. Se puede levantar. Me han contado por ahí que se quedan levantados de la camita solita y todo. Sí. Ah, bueno. Llevamos... Y tan solo llevamos un mes. Un mes. Imagínate, cuando complete los tres ya nos quieres a trotar al parque. Sí. Si Dios quiera que así sea. Entonces estamos preparando una bombita con los otros productos que vamos a reforzar. Los que anteriormente estabas tomando. Sí. Todos estos nutrientes, la señora Aura ha podido mejorar su calidad de vida. Ya la fractura de la cadera. Ya se ha regenerado en su totalidad. Antes no podía caminar. Ahora ya tiene más movilidad en las piernitas y ya... Me comentaron que se había levantado la cama solita y había dado como tres pasos. Vamos a tratar de que en estos dos meses o en un mes, en el mes que viene, vamos a ir al parque a ver cómo seguimos de energía. Y vamos a intentar dar más de tres pasos. Aquí encomendados a Dios. A los nutrientes. Ante todo. Dios que con sus manos todo lo puede hacer. Y cuéntanos algo más, don Aura. ¿Cómo se ha sentido? Me siento más de fortalecida. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto hace? ¿Cuánto hace que llegó de Sevilla? Ah, como cuatro meses. ¿Y qué fue lo que le dijo el médico por allá? Ah, pues me dijo que me tomó una radiografía y me dijeron que me tenés tomar irracnemia. Ah, aquí lo hago. Sí. Sí. Empezó a tomar los nutrientes hace más o menos un mes y una semana. ¿Y cómo se ha sentido? Sí. Bien más, sí. Me ha fortalecido más por si puedo andar más. Sí. Antes no podía sentar el pie. ¿Antes no podía? No podía sentar nada el pie. No podía sentar nada el pie. Ni el pie así yo de arriba lo podía sentar. Y ahora sí me puedo parar. Ah, bueno, bueno, me alegra. No está tarde que lo estemos visitando acá, le preparamos sus nutrientes. Casi siempre tenemos que quitar a lo hacemos. Ahora si no le colabora aquí una nietecita de... ¿Qué tal está de sabor? Está bueno. Ah, bueno. Ella tiene... Tiene buen sabor. Sí, tiene otros nutrientes. A veces ya te van a ayudar un poquito más. Agita el vaso un poquito así como para que se explotan. Préstale la cuchara, manita. No podía volver a caminar y miren. Ella ya se levanta solita la cama con mucho cuidado. Increíble. Sí. Con mucho cuidado. Y ahí sujetándose con cuidadito. Con cuidado. Ve. Se siente ya solita y con mucho. Claro, ya le está haciendo mejor. Gracias a Dios. Le agradecemos mucho por habernos recibido hoy, señora Aura. Muchas gracias. No puedo ir al camino. Mira, no me dejo bien la altra porque leonines por solo achievs. Para todos, hasta para asimilar la cama. ¿Y ahora ya no? Sí, también. Ah, bueno. Muchísimas gracias, señora Aura. Que tenga buena tarde. Gracias. ¿Ya lo estoy lavando? Sí, ahora demuéstreme que sí lo puedo... Ahora sí ya. Ahora sí lo puedo mover más. Ah, bueno. ¿Y está contenta? Sí, estoy contenta porque ya me puedo mover. Ah, bueno. Puedo mover los pies. ¿Y el otro brazo cómo está? Sí, está bien. ¿También tiene cuartita? Sí. Ah, bueno. ¿Cuál? Esta. ¿Y ahora sí la puedes mover? Muévela. Sí. Espírela. Espírela más. ¿Cómo está? Ah, bueno. ¿Y la otra? Sí, también. Ah, bueno. Libby, ¿está mejorado muchísimo entonces? Sí. ¿Ya está contenta? Sí. Sí. Bueno, vamos a continuar con los nutrientes. Ahora quiero ver cómo está la fuerza en las extremidades inferiores, en sus piernas. Va a coger el bastón con cuidado y va a tratar de llegar a la silla. Ah, bueno. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Y ya puede caminar y el médico le dijo que no podía caminar. No, el paciente. No, no lo hicieron caminar. ¿Qué le dijo el médico? Que no, que no, que no la hicieron caminar, que no podía caminar porque tenía estuporosis. Ah, bueno, pero mire, ya está caminando. No, antes no podía venir al baño. ¿Ah, antes qué? No podía venir al baño. Ah, ¿te debilí? ¿Cuánto tiempo duró aquí paralítica, hermano? Sí. Pues como tres meses, me parece. Gracias a los nutrientes de los in-life, los cargones del cuerpo, adquirido herramientas, su movilidad mejorada, más fuerza en las piernas. Vamos a intentarlo un día de ésta, no muy lejano, que lo pueda hacer sin bastón. Ah, increíble, ¿eh? Ah, no, mire. Bueno, ahora sí cuénteme, ¿cómo se siente? Ah, ahora me voy a mandar más, más facilidad, caminar porque, porque no podía ya caminar. ¿Y le han gustado? ¿Qué producto le está tomando? ¿Le han gustado? Sí. ¿Cuál es el que más le gusta? A lo de Betas. Power, Omiflux, Optimus, está, se le acabó yo creo ya, estar bien. Ahorita vamos a rematar con Fidesflux, vamos a aumentar la óxido con Fidesflux. Power, Master, Omiflux. Gracias por atenderme hoy, señora Aure. ¿Qué mensaje le hice a todas las personas que tienen aquí problemas de salud? Ah, pues que, que he necesitado los piernas de, de, de caminar. ¿Y tiene más energía y todo? Sí, mantengo más calor, calorías en los, en los animales, en el cuerpo. ¿Y ha podido dormir bien? Sí. Ah, bueno, le agradezco mucho. Y lo que vimos hoy, verla caminar, yo pensé que nunca le iba a poder ver caminar más de cinco partes. La próxima vez tratamos de salir al parque, y la vamos a llevar a la quinta rueda mientras tanto, y luego tratamos de hacer otra inoperación allá, para ver cómo está, eh, fortaleciendo cada vez más los músculos. Muchas gracias y que tenga buen día. Bueno. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.